Este es el resumen para hoy de las noticias más importantes de El Salvador. Empezamos. Funes y Sánchez Serén aparecen en la toma de posesión de Daniel Ortega. Los expresidentes salvadoreños, prófugos por actos de corrupción y nacionalizados nicaragüenses, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, reaparecieron públicamente este lunes en Managua durante la toma de posesión del dictador de ese país, Daniel Ortega, quien hoy asumió un cuarto periodo consecutivo sin reconocimiento de la comunidad internacional. Funes y Sánchez Serén fueron presentados como invitados internacionales, a pesar de que residen en Nicaragua, y Ortega les ha proporcionado la nacionalidad nicaragüense de manera expresa. Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta, fueron proclamados para un cuarto periodo tras unas elecciones carentes de legitimidad en noviembre pasado. Todos los precandidatos presidenciales que tenían posibilidades de derrotar a Ortega fueron apresados en junio pasado, y desde entonces permanecen en prisión. Tanto Funes como Sánchez Serén son acusados en El Salvador por delitos de corrupción y están prófugos de la justicia en varios procesos judiciales que enfrentan. Ambos, militantes del FMLN, huyeron a Nicaragua. Junto a Sánchez Serén apareció su esposa Margarita, así como el expresidente guatemalteco y exsecretario general del SICA, Vinicio Cerezo. Sánchez Serén fue presentado como comandante y Funes como licenciado. Junto a Funes no estaba su pareja sino uno de sus hijos también asilado en Managua. Solo tres presidentes acudieron a la toma de posesión de Ortega, los gobernantes de Cuba y Venezuela, así como el mandatario saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien dejará el poder en febrero próximo y es acusado de tener vínculos con el narcotráfico internacional. El pasado lunes, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron sanciones contra funcionarios e instituciones nicaragüenses por violaciones de derechos humanos, socavar la democracia y actos de corrupción. Si te está gustando nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal para que te notifique cuando hayan nuevas noticias. En más noticias. La Asamblea derogó el Día Nacional de la Paz celebrado el 16 de enero. La Asamblea Legislativa derogó hoy dos decretos legislativos que declaraban el 16 de enero de cada año como Día Nacional de la Paz. A la vez, ratificaron el 16 de enero como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Los decretos que se derogaron, a iniciativa del diputado Ernesto Castro de Nuevas Ideas, son Decreto 139 del 10 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial del 14 de enero de 1992, declaración del 16 de enero de ese año como Día de la Paz. Decreto 685 del 20 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial del 1 de diciembre de 1993, declaración del 16 de enero de cada año como Día Nacional de la Paz. El diputado Cristian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió esta mañana aprobar la iniciativa con dispensa de trámites, del decreto que también declara el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. El Día de las Víctimas del Conflicto Armado ya estaba declarado por Decreto Ejecutivo Nº 3 el 16 de enero de 2021. Guevara afirmó que no permitirán que dirigentes decrépitos y dos partidos moribundos se sigan autoglorificando, con un pacto donde solo salieron beneficiados ellos, y en el cual los salvadoreños siguieron en las mismas condiciones de pobreza, injusticia y abandono. El presidente salvadoreño ha sostenido desde noviembre de 2020 que la firma del Acuerdo de Paz en 1992 fue una farsa, ya que se lucraron de sus muertes en un negocio llamado guerra y en otro negocio al que llamaron Acuerdos de Paz. Los críticos del presidente sostienen que los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec lograron desarticular cuerpos de seguridad represivos de la ciudadanía, como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda o Policía Nacional, así como evitar torturas y desapariciones de personas por motivos ideológicos, argumentando que a los acuerdos no les competía resolver problemas sociales, como el surgimiento de pandillas en El Salvador y las muertes que causaron éstas. El presidente Nayib Bukele pide licencia para salir del país Con 63 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes la licencia al presidente Bukele para salir del país entre el 11 de enero al 31 de diciembre de 2022, a fin de realizar distintas misiones oficiales previstas o no hasta esta fecha. La tarde de este 11 de enero, el mandatario hizo llegar una nota a la Asamblea Legislativa, donde solicitaba licencia para salir del país. Las salidas programadas son Turquía, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Corea, Singapur, Rusia y Asamblea General de la ONU. En temas de educación El Ministerio de Educación ordenó pasar de grado a todos los estudiantes, incluyendo los reprobados. El Ministerio de Educación de El Salvador ordenó a los docentes Promover al grado inmediato superior a todos los estudiantes con registro de 2021 abierto en el Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña. Para los estudiantes que a la fecha aún tengan el registro de 2021 abierto en el CIGES, se procederá a su actualización, promoción y cierre, y realizar inmediatamente su matrícula al grado superior inmediato, indicó el MINED en la Circular 1-2022 difundida ayer. La Circular también establece que, los estudiantes que no pudieron concluir con la presentación de evidencias de sus aprendizajes, en el año escolar 2021, se matricularán provisionalmente y se someterán a una nivelación en los primeros tres meses del año lectivo 2022. Daniel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador, Simeduco, dijo estar de acuerdo con la nivelación, pero no con la promoción inmediata. Ellos, los estudiantes, deben hacer el mínimo esfuerzo, opinó. En más noticias. Los precios de los combustibles aumentarán significativamente esta quincena en El Salvador. El Ministerio de Economía informó este día sobre los nuevos precios de referencia del combustible a escala nacional, los cuales tendrán un alza a partir del 11 al 24 de enero de 2022. Asimismo Economía explicó que, los cambios de precios del combustible se deben a factores externos como, la caída en las reservas estratégicas de petróleo durante diciembre de 2021, y principios de enero de 2022 en Estados Unidos, así como la tormenta invernal que azota a Estados Unidos. Además de que Kazajistán dejó de producir 1.6 millones de barriles diarios durante la primera semana de enero de 2022. De acuerdo con el Ministerio de Economía, en la zona central el precio de la gasolina especial tendrá un aumento de 12 centavos, con un precio de 3.85 dólares, mientras que la gasolina regular aumenta 13 centavos con un precio de 3.74, y el diésel tiene aumento de 14 centavos, con 3.43 dólares. Respecto a la zona occidental, la gasolina especial aumenta 12 centavos, costando 3.86. La gasolina regular aumenta 13 centavos con precio de 3.75, y el diésel aumenta 14 centavos, costando 3.44 dólares el galón. Mientras que, en la zona oriental, la gasolina especial tendrá un costo de 3.90, aumentando 13 centavos. La regular costará 3.78, aumentando 13 centavos. Y el diésel 3.47, con aumento de 14 centavos. En temas de deporte. La FIFA suspende a Eric Rivera del fútbol por antidopaje. Según el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, el delantero salvadoreño Eric Rivera, fue uno de los futbolistas elegidos por la FIFA, para someterse a las pruebas antidopajes luego del duelo entre El Salvador contra Canadá, y fue el único que dio positivo a su prueba. En el correspondiente a la tercera fecha de la octagonal rumbo a Qatar 2022, Eric Rivera fue suspendido de manera indefinida por la FIFA. En las pruebas que se le hicieron, los resultados arrojaban un presunto consumo de sustancias prohibidas, y eso le dio un indicio a la Comisión de Antidopaje de la FIFA. A enviar correspondencia a la FESFUT de los resultados que se habían obtenido, expresó Carrillo en declaraciones brindadas a Fanáticos Plus. La sustancia a la que Rivera dio positivo es Clostebol, el cual sirve para sanar enfermedades de la piel o quemaduras, y está en la lista de la Agencia de Dopaje Internacional como esteroide sintético androgénico con efectos anabólicos. Según Carrillo, la sustancia pudo estar en un medicamento, que se aplicó el jugador en un tatuaje que se hizo previo al partido ante Canadá. Rivera no ha estado activo desde octubre de 2021, y su antiguo equipo, el Santa Tecla, rescindió contrato con el delantero en noviembre del año pasado. Eric Rivera todavía no ha sido juzgado directamente, sigue en un proceso y habrá que respetarlo, agregó el presidente de la FESFUT. En temas de economía. Banco Mundial mantiene previsión que El Salvador crecerá 4% en 2022. El multilateral con sede en Washington publicó este día sus perspectivas económicas mundiales para 2022, un informe que pone de manifiesto que las economías entran este año a una pronunciada desaceleración tras el rebote experimentado el año pasado, y advierte asimismo de potenciales riesgos en la medida que la variante Omicron se esparce por el mundo. Para El Salvador, el Banco Mundial estima que su Producto Interno Bruto, el cual mide la producción de bienes y servicios, crecerá 4% para 2022, la mitad que estima que se expandió en 2021. El exponencial crecimiento de 2021 se explica porque los indicadores económicos experimentaron un rebote. Tras cerrar el 2020 en negativo por la pandemia del COVID-19, como fue el caso de las exportaciones salvadoreñas que hace dos años cayeron, pero a lo largo del 2021 registraron volúmenes históricos no vistos en 27 años. El Banco Mundial mantuvo su pronóstico de crecimiento para Honduras y Nicaragua en 4.4% y 3%, respectivamente. En cambio, para Guatemala lo redujo, de un 4.1% previsto en octubre de 2021 a un 3.9%. Solo se mejoró la proyección para Panamá, cuya economía crecerá 7.8% en 2022, un aumento de tres décimas frente al 7.5% que vaticinó en su informe de octubre del año pasado. De esa manera, El Salvador será la tercera economía con mayor crecimiento de la región para 2022, detrás de Panamá y Honduras. En más noticias. Senadores de Estados Unidos piden amparo migratorio para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. 33 senadores demócratas pidieron al gobierno de Joe Biden que se designe un nuevo estatus de protección temporal TPS, un amparo migratorio, para El Salvador, Honduras y Nicaragua y otro para Guatemala debido a la situación humanitaria, informó este lunes uno de ellos. En una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al jefe de la diplomacia, Antony Blinken, los senadores expresaron su grave preocupación por las condiciones humanitarias en Centroamérica, agravadas por la pandemia de COVID-19 y las catástrofes naturales, que han contribuido a un repunte de la inmigración de la región, afirma en un comunicado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez. El TPS es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. Los senadores estiman que el TPS en estos casos se justifica por los graves daños causados por huracanes consecutivos hace poco más de un año, combinados con condiciones de sequía extrema y las crisis sociales y económicas exacerbadas por la pandemia de COVID-19. Los países de la región han sufrido un grave retroceso democrático y la persecución política va en aumento, incluso a través de la consolidación de una dictadura en Nicaragua, el desmantelamiento de los poderes judiciales independientes y los esfuerzos para intimidar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes, añaden los senadores. Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, Estados Unidos registró 1.7 millones de entradas ilegales por su frontera suroeste, muchas de ellas de habitantes de Centroamérica. Esto es todo por el día de hoy, ahora estás informado con las noticias más importantes de El Salvador. Esto es todo por el día de hoy, ahora estás informado con las noticias más importantes de El Salvador. Gracias.